Hola, ¿qué tal? Aquí Dani Granero de castrainers.com y os traigo un nuevo vídeo del ERP Odoo. En este caso vamos a ver un módulo para gestionar el servicio postventa. Esto es complejo, el tema del servicio postventa es complejo porque cada empresa lo trata de una forma diferente, lo trabaja de una forma diferente y lo requiere y lo necesita de una forma diferente. Por esa razón hay cientos de módulos relacionados con issues, claims, con todo tipo de incidencias, reclamaciones, comunicaciones con clientes. Aquí va a ser difícil encontrar algo que igual se ajuste realmente a tus necesidades. Yo en el localhost he instalado un módulo de la OCA para gestionar un servicio postventa, algo sencillito. Este módulo permite la entrada de correos electrónicos para que se vayan generando las... En este caso, bueno, lo denominan reclamaciones, podría denominarse también incidencias. Esto en el caso, por ejemplo, de una empresa que se dedica al sector informático, que ofrezca servicios a sus clientes o proyectos y luego tenga posibles incidencias o tenga un servicio de soporte en el cual le van entrando aquellas consultas que requieran una atención especial por parte de un técnico, de un comercial, de un consultor, etc. Por eso digo que cada empresa, en cuanto al tema de postventa, tiene sus particularidades o puede trabajar de una forma completamente diferente. Hay un montón de módulos y al final lo que se trata es de adaptar o de utilizar aquel módulo que mejor se adapte a las necesidades de cada empresa. En este caso, el módulo de la OCA es un módulo para llevar un control y un registro de reclamaciones o incidencias o consultas, como se quiera utilizar. Entonces, o bien te entran por correo electrónico, si está configurado, o vamos a hacerlo, en este caso, de forma manual, ya que no lo tengo yo preparado para la entrada de correos electrónicos, aquí te aparece un objeto de reclamación, vamos a llamarlo reclamación 1. ¿Cuándo se ha producido la reclamación? Fecha límite, imagino que será para poder solucionar esa reclamación, vamos a poner 24 horas. Prioridad, aquí le podemos poner una o dos estrellitas, vamos a poner que es una prioridad alta. Aquí, ¿quién ha reportado la reclamación? Persona que ha reportado la reclamación, aquí se entiende que es la empresa la que tiene el problema. ¿A quién se le asigna esta reclamación? Aquí, dependiendo si hay varios usuarios, departamentos, se le puede asignar al responsable de ese departamento, al técnico, al comercial, a la consultoría, etc. ¿Tipo de reclamación? Bueno, aquí tenemos la opción, en configuración, de configurar categorías. Y las categorías están vinculadas a equipos de ventas. Entonces, si le asignas este tipo de categoría de reclamación, pues te asigna este equipo de venta. Todo esto es personalizable, así que puedes poner aquí un poco la clasificación que necesites, siempre y cuando necesites llevar este control. Vale, esto sí que es importante, la referencia. Yo creo que aquí lo importante es hacer referencia a qué factura o pedido corresponde esta incidencia. Eso es lo más interesante. Contacto. En teoría, si este es el contacto, bueno, tampoco tiene mucho sentido utilizar el contacto aquí. Aunque, bueno, todo depende de cómo usemos este tipo, estos campos de aquí. En teoría, estos son los clientes que hacen, el cliente que tiene el problema o la incidencia. Aquí lo normal sería, por ejemplo, poner a qué factura corresponde esta incidencia o a qué pedido corresponde a esta incidencia. Esto sí que es interesante. O para hacer un seguimiento. Aquí vamos a hacer una descripción del problema. Problema 1. Y luego aquí en seguimiento, pues vamos a hacer una... Vale, aquí es cuando guardamos, se guarda con los estados. Vale, aquí tenemos los estados o etapas. Esto también lo podemos configurar aquí. Vale, podemos quitar o añadir o crear o modificar alguna etapa. Vale, vamos a ver esta etapa lo que hace. Realmente tampoco hace nada. Realmente es una clasificación. Vale, y bueno, aquí realmente lo... Yo creo que lo útil... Bueno, aquí pone causas principales. Bueno, es un poco más de información. Acción correctiva, acción preventiva. Vale, podemos elegir estas dos. Lo que viene por defecto. Y aquí lo importante, yo creo que es el tema de la planificación de la actividad. Es decir, qué vamos a hacer para solucionar este problema. Porque esta información que guardamos en este formulario, luego lo podemos ver en el modo lista. Y si veis aquí, tenemos el siguiente y Summary o Resumen. Bueno, aquí tenemos la categoría. Entonces aquí podemos hacer realmente... Como he comentado antes, podemos hacer una... Crear nuestras propias categorías de reclamaciones para llevar un control de... Una clasificación del tipo de reclamación. Aquí yo creo importante, lo interesante es controlar la etapa. No estaría mal que apareciese aquí la fecha límite para ver si se ha completado una fecha límite o no. Y bueno, aquí lo que nos muestra son las acciones a realizar. Entonces, bueno, aquí se aprovecha la parte de planificación de actividades. Planificamos una actividad. Por ejemplo, puedes enviarle un correo electrónico con la solución. Solución, por ejemplo. O información, email... Porque lo que va a pillar es este campo. Luego en la lista va a pillar este campo, que es el Summary. Como veis aquí en el cuadrito, en negrita. En Field Summary. Pues va a pillar este campo. Entonces vamos a poner email solución. Aunque la actividad es un correo electrónico. Entonces le vamos a enviar un email solución. ¿Y cuándo esperamos realizarlo? Pues a lo largo del día de hoy lo planificamos. Aquí nos aparece la actividad. O la acción a realizar. También se nos muestra cuando guardemos. En teoría se nos debe mostrar aquí. A ver. Vale, he actualizado. Y se nos muestra aquí. Es decir, que la acción a realizar es enviarle un email con la solución. Si nos vamos al modo lista, vemos que durante el día de hoy tenemos que enviarle un email con la solución. Siempre nos aparecerá la próxima acción a realizar. Y luego también nos aparecerá por aquí. Hoy tenemos que realizar esta acción. Vale, si ya hemos completado esta acción, la marcamos como he hecho. Marcamos como he hecho. Perfecto. Y bueno, en el caso de que hubiese que enviarle, posiblemente desde aquí, desde enviar mensaje. Se le podría enviar al cliente o a la empresa directamente la solución. Directamente una comunicación por email. En lugar de utilizar el servicio de correo electrónico que tengas. Y luego también podemos modificar los estados. Podemos modificar este estado en proceso. Y si ya hemos solucionado el problema que tenía la empresa o el cliente o la consulta o la incidencia, lo cambiamos a estado, por ejemplo, arreglado. Y lo cambiamos de forma manual aquí, simplemente pulsando. Y como veis tenemos la etapa arreglado. Bueno, imagino que esto estará vinculado. Bueno, esto es como ya lo hemos marcado como he hecho, desaparece de aquí. Es decir, la actividad que teníamos planificada, al haberla marcado como he hecho, ya ha desaparecido. Por lo tanto, no tenemos nada pendiente y la tenemos la etapa arreglado, cosa que luego ya podemos agrupar, por ejemplo, por etapas o por cualquier otro tipo de empresas. Bien, esta es la empresa cliente, es esta de aquí, es la empresa que nos ha hecho la consulta, la incidencia o la reclamación. Y bueno, podemos ya realizar cualquier tipo de agrupaciones, filtros, etc. La reclamación es una asignada, esta la tenemos asignada, un responsable. Bueno, pues podemos hacer un montón de cosas. Y como veis, es un módulo que yo creo que cumple bastante con cualquier estándar. Y eso sí, al final siempre, si lo queréis adaptar, como todo, toca pasar por desarrollos. Y nada, para que veáis un poco un módulo relacionado con la gestión del servicio postventa. Que tal, como he comentado, posiblemente no se ajuste exactamente a vuestras necesidades. Igual puede cumplir la parte más básica. Pero bueno, para eso está Odoo, es decir, Odoo al final te permite flexibilizar los procesos y permite desarrollar todo lo que necesites. ¿Vale? Para ajustarlo a las necesidades de tu empresa. También puedes probar a buscar cualquier otro módulo que se ajuste más a lo que necesites. Y bueno, o hacer un desarrollo completamente a medida porque tu empresa tiene unas particularidades pues muy especiales. O porque trabajáis de una forma completamente diferente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que espero que os haya resultado interesante. Y como veis, Odoo ofrece muchas soluciones o funcionalidades. Además de las típicas. Posiblemente ya conozcáis. Pero bueno, hay una cantidad de módulos infinita. Prácticamente que se pueden ir probando o ajustando según vuestras necesidades. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.